¿Con cuál empezarías tú, Eva? ¿Cuál te parece así? Sí, yo creo que una, sí, para empezar la 4, mira, ¿están ustedes de acuerdo con la situación de las artistas en el mundo del arte? Vale, sí, me parece bien. ¿Van a empezar? Sí, yo había visto también, creo que era la 20, ¿hasta cuándo en su opinión será necesario hacer exposiciones de mujeres artistas? ¿Qué opinas? ¿Bien? Sí. Vale, y una más, ¿no?, para que el debate, pues de juego y tal. ¿Verdad? Pues había una de los críticos, la 26. ¿Creen ustedes que los críticos de arte son imparciales a la hora de juzgar el trabajo de las mujeres? Sí, vale, parece esa bien. Sí, sí, perfecto. Pues lo dejamos así entonces, de momento. Sí. Vale, bueno, pues de estas y otras cuestiones hablaremos el próximo miércoles, 19 de marzo, a las 6 y media de la tarde, en el Pero Esto es Arte. Os esperamos. Os esperamos.